Y ahora regresamos con Cristian Johnson y más Sábados Espectaculares. Bien fuerte en el aire, estamos con Héctor. Héctor, pasado y soltero. Soltero, soltero nada más. Héctor, tienes aquí la famosa tómbola del dinero de Blendy. Blendy ahorra dinero porque cuando usted comienza a cepillarse desde chiquito los dientes, quiere decir cuando va al dentista, va el dentista a comprobar definitivamente con mucha alegría que usted tiene menos caries. Es una buena costumbre desde pequeño. Blendy, dentífrico infantil, con agradable sabor a naranja, con flúor y con todas las sustancias y minerales y vitaminas que sus dientes necesitan para crecer sanos y fuertes. Y un cepillo dental Blendax para niños con el castorcito como señal de garantía. Aquí tenemos el cepillo grande con doble cerda. ¿Por qué tiene doble cerda? ¿Por qué tiene doble cerda el cepillo dental? Para cerda suave y cerda dura. Correcto, una suave y una dura. Es decir, una un poquito más suave que es la que está al borde, la blanca, para que no lastime las encías. Hay que pensar en todo y cuando piense en todo, piense en Blendax. Le vamos a dar vueltas a esta tómbola. Si cae en caries, pierdes todo. Si cae en halitosis, pierdes todo. Y si cae en parodontosis, pierdes todo. Si cae en 0-0-0 la primera vuelta, ganas exactamente eso, 0-0-0. Si cae en cada vuelta sucesiva, vamos aumentando de mil en mil. Tú me dices cuándo quieras parar y nosotros le damos vuelta. Esa tómbola viene dando vueltas y vamos a pedir que no se detenga en halitosis, que es el mal aliento causado por la presencia de bacterias en la boca. Y se detiene en... ¡No! Qué manera de comenzar y terminar. Parodontosis. ¿Sabe lo que es la parodontosis? Bueno, se complican las encías. Comienzan a sangrar las encías. No puedes comer casi nada y los dientes se van aflojando. Ese problema lo solucionan con Blendamed. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se acabó todo? Se acabó todo, ¿no? ¿Una oportunidad? No. ¿Otra oportunidad? ¿Sí? ¿El público no tiene? ¿No? ¡Sí! Mira, todos dicen que no. ¡Sí! ¿Sí quiere que participe? ¡Sí! Bueno, Héctor, te damos otra oportunidad. Le damos una vuelta más. Viene esa sombra, si se detiene ahora en halitosis o en caries, el problema no tiene solución. Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y la única solución que tendría es Blendamed y se detiene ya. ¿Qué creen que ganó con ese 0, 0, 0, 0, 0? ¡Sí! No. ¿Ganó mil? ¡Sí! ¿Le damos los mil? ¡Sí! ¡Ganó mil! Entonces, aplauso muy fuerte. Tenemos mil sucres. Ahora que tiene mil sucres, le vamos a dar dos oportunidades máximas. Si es que él quiere, te puede retirar si quieres. ¿Te quieres retirar o quieres seguir participando? ¿Qué dice el público? ¡Sí! Sigo. ¿Quieren seguir? Ahora, si caen halitosis, yo no te salvo ni te salva nadie. El único que te podría salvar es Blendamed, porque combate también las bacterias que causan el mal aliento en la boca. Dándole la vuelta, pierde todo. Si caen halitosis, caries o parantosis. ¡Caries! 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 Ahora los ceros valen dos mil, ¿verdad? Dos mil baloncelos. Le damos vueltas y te retira con los mil cien. ¡Caries! ¡Caries! Sigo. Sigue. Una vuelta más y dice que sigue. ¡Parodontosis! 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 ¡Caries! ¡Parodontosis! ¡Caries! ¡Parodontosis! 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 ¡Doscientos sucres! Tiene mil trescientos sucres y ahí se para la tómbola si tú quieres seguir. ¿O no quieres seguir? ¿Una más? ¿Qué dices? ¿Aquí estás sinicato? ¿Ve? Ese va a hacer equivocar. 1300 sucres en el bolsillo. Sigue. ¿O te retiras? Sigo. Sigue. Le damos una vuelta más. Vale. ¡Tres mil! ¡Halitosis! ¡Halitosis! ¡Parodontosis! 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 ¡Ganó! 300, se devuelve Tienes 1.300, ¿verdad? Tenías 1.300, ahora tienes 1.600 Y se acabó, ¿correcto? O le damos una vuelta más, se acabó La última vuelta, ¿le damos una vuelta más? ¿Quieres seguir o no? Me retiro Tienes 1.600, ¿te quieres retirar? ¿No le quieres dar la vuelta a ver lo que pasa? ¡Ah! Que no se retire, ¿verdad? ¿Se retira o no se retira? Sí, sí, se retira ¿Se retira? ¡Gallina! Démosle una vuelta a ver lo que pasa 1.600, caries, 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 caries Parodontosis, aligosis ¡Gallina! ¡Bien! Se escapó 1.700, sube Démosle una vueltita más Una más Una más Parodontosis, parodontosis ¡Faries, feis, 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 feis! ¡Ahí viene! ¡Algustos! No me hagas trampa ¡Perdió todo! ¡No! Bien, le vamos a dar los 1.700 sucres Y además de eso le vamos a dar la nueva crema Blendax Pruébelas Para día y noche, protege la piel contra el sol, el viento Y no le da un brillo a su cara Eso que está aquí es la nueva crema Blendax Tiene en dos tamaños Y es realmente fuera de serie para la piel Pruébalo Que le va a ser muy bien Lo vas a necesitar Blendy con sabor a naranja Blendamed para la parodontosis Un cepillo de dientes para protegerte de las caries Y el antiplaco para protegerte de las caries Y los 1.700 sucres de verdad lo perdiste con halitosis ¡No! ¡No lo ha perdido de ninguna manera! ¡Un aplauso fuerte! Se gana 1.700 sucres con la tómbula de Blendax Primero, nos vamos al Banco del Pichincha Y qué bueno es sentir el apoyo en esta época particularmente De que uno tiene el apoyo de la gente de un banco Y especialmente del Banco del Pichincha Que es el banco comercial más antiguo del Ecuador En todos los servicios que da el Banco del Pichincha Es definitivamente el más antiguo Inclusive, últimamente, se ha anexado a los servicios que ofrece el Banco del Pichincha Un sistema de computación para que usted esté mejor servido que nunca Precisamente el Banco del Pichincha, como es el más antiguo Se preocupa de cosas culturales, como por ejemplo La visita de un museo en Río Bamba El Museo de la Concepción Donde veremos la custodia, posiblemente la custodia más grande del mundo Hecha de oro, plata y piedras preciosas Veamos eso